La tercera temporada de Attack on Titan finalizó hace casi un año, y entre las grandes revelaciones que incluyó, para quienes solo siguen el anime, fue el origen del poder de los titanes. En los episodios finales se contó la historia de Grisha Jäger, el padre de Eren, quien a su vez reveló la verdad del mundo conocido y lo que se le ocultó durante tantos años a los habitantes de las murallas. El origen del poder de los titanes comienza con una mujer, Ymir Fritz, quien según las leyendas hizo un pacto con el demonio de la tierra para obtener los poderes titánicos. Según los Eldianos, la mujer utilizó este don para llevar paz y progreso a la civilización, pero la gente de Marley asegura que eso solo llevó a que otras naciones fueran sometidas y humilladas por Eldia. Luego de morir, tras pasar los 13 años de obtener el poder de titán, sus poderes se dividieron entre otros 9 Eldianos, es decir, los 9 titanes cambiantes. Y como se explicaba en el manga, el titán fundador ha pasado a través de los años a través de los miembros de la familia real, hasta que Grisha le quitó dicho poder a Frieda tras asesinarla. Después de la guerra entre Eldia y Marley, esta nación consiguió robar 6 de los 9 poderes, mientras que uno de ellos, el fundador, fue llevado por el rey Carl Fritz a la isla de Paradis. Otro fue resguardado por la familia Tibur, el de martillo de guerra, y uno más se encontraba desaparecido entre el pueblo Eldiano, el de ataque. Y por eso en este video les explicaré cuáles son estos 9 poderes titanes y dónde están actualmente en los eventos de la serie. Titan fundador Es el más poderoso de todos, entre sus habilidades está el poder crear titanes puros, controlarlos, modificar o borrar las memorias de los Eldianos y también su genética. Solo puede ser usado a su máximo poder si es llevado por alguien con sangre real, pero si lo usa un Eldiano normal, debe tocar a alguien de la realeza para activar sus poderes. Como lo dije antes, Ymir es la primera entre todos los titanes. No se conoce todavía a ciencia cierta de qué forma obtuvo sus poderes. Esto debido a que hay tres historias diferentes. Ninguna ha sido confirmada como la oficial, por lo que cada facción mantiene la suya. Al ser la primera titán, Ymir también poseía el poder de la coordenada, con el cual podía controlar a todos sus súbditos titanes para manipular sus memorias, excepto la de los Ackerman. Los anteriores poseedores de este poder son Ymir Fritz, Carl Fritz, padre de Roth y Uri Reis, Uri Reis, Frieda Reis y Grisha Jaeger, y actualmente está en posesión de Eren Jaeger. Titán de ataque, es el mejor dotado físicamente para la batalla, y llega a medir 15 metros, aunque la altura se va reduciendo si se hacen muchas transformaciones seguidas. Posee la habilidad de enseñar a sus portadores los recuerdos de sus sucesores. Además, ganó la capacidad de endurecerse luego de que Eren Jaeger, su actual usuario, consumiera un suero de acorazado. Durante generaciones, los usuarios del titán de ataque han luchado por Eldia y la libertad. Los anteriores poseedores conocidos de este poder son Eren Kruger y Grisha Jaeger. Titán colosal. Este titán llega a medir 60 metros y es el más imponente de todos por su enorme tamaño, aunque por ello es muy lento. Tiene la habilidad de expulsar vapor de agua para repeler enemigos cercanos o incluso quemarlos. Puede convertirse en vapor completamente para desaparecer en segundos. El anterior poseedor conocido es Bertolt Huber y actualmente está en posesión de Armin Arlert. Titán acorazado. Su principal característica es la especie de armadura que lleva en el cuerpo, la cual se genera con la técnica del endurecimiento. Además, este titán que mide hasta 15 metros posee una gran habilidad física y velocidad, la cual puede aumentar desprendiendo pedazos de su armadura, aunque esto signifique que su cuerpo quede desprotegido en ciertas partes. No se conoce en ningún poseedor anterior, pero actualmente está en posición de Rainer Brown. Titán hembra. Es el único titán con forma femenina, como su nombre lo dice. Entre sus habilidades, destacan el poder de atraer titanes puros con su grito, el endurecimiento y la regeneración rápida. Por ahora está fuera de combate, ya que Annie Leonhardt se encerró a sí misma dentro de un cristal impenetrable. Ella logra transformarse en un titán de 14 metros que cuenta con una gran fuerza e increíble velocidad, lo que hace que enfrentar a otros titanes no les sea una tarea difícil, incluso puede mantener dichos ataques rápidos durante un largo periodo de tiempo. Otra de sus cualidades para el combate es su poder de golpear con gran fuerza, endurecer su piel en casos de peligro e incluso lograr crear garras para efectuar ataques más peligrosos. Y no se conoce ningún poseedor anterior. Titán Bestia Este titán tiene grandes habilidades, pero solo lo hemos visto usado por Sieg Jagger, quien posee sangre real, lo que probablemente influyó para que sea más poderoso. Puede crear y controlar titanes que estén a sus órdenes, y que incluso se muevan en la noche cuando hay luna llena. Y con sus largos brazos puede escalar estructuras o usarlos como cañones para arrojar piedras y destruir a sus enemigos. El anterior poseedor conocido es Xavier, y actualmente está en posesión de Sieg Jagger. Titán Mandíbula Es el segundo titán cambiante más pequeño. Mide solo 5 metros, pero también es uno de los más habilidosos físicamente. Su principal característica es su potente mandíbula. Además de tener gran agilidad, velocidad y unas garras afiladas que lo hacen muy bueno en combate, es el que ha pasado por más personas dentro de la historia que nos cuenta Hajime Isayama. Los anteriores poseedores conocidos de este poder son Marcel Gallard, Ymir y Porco Gallard, y actualmente está en posesión de Falco Gris. Titán Carguero Lo conocemos por ser el titán que anda en cuatro patas, mide 4 metros de altura, y por su habilidad y postura, es el aliado perfecto para transporte y apoyo, y también para escapar. Su rostro es alargado como si fuese un hocico, y Pieck suele usar su poder como titán para cargar objetos. En bocas palabras, hacer de mula de carga para el ejército cuando es necesario. A pesar de su tamaño, cuenta con una gran velocidad, haciéndola un titán ágil que a su vez cuenta con la posibilidad de abrir su boca de forma más amplia que otros titanes. Titán Martillo de Guerra Su habilidad principal es el endurecimiento total de su cuerpo y su habilidad de crear armas y pilares de suelo con él. También permite al portador controlar su titán desde afuera, manteniendo el control a través de una especie de cordón que los conecte. Gracias a esto, el usuario puede esconderse o encerrarse en un cristal para protegerse, aunque esto no garantiza la victoria al 100%. En cuanto a capacidad de combate, es uno de los más problemáticos para sus rivales. Su estatura es desconocida y tiene una contextura delgada, además puede moverse con bastante rapidez y su cuerpo se encuentra rodeado por una armadura, a excepción de sus ojos y boca, que están cubiertos por una rejilla. Como verán, actualmente Eren Jagger posee tres poderes titanes, por lo que se ha vuelto muy poderoso y el principal objetivo de la nación enemiga de Marley. Junto a él, luchan Armin, el titán colosal, y Zeke, el titán bestia. Del lado de sus rivales se encuentran Pieck, el titán carguero, Reiner, el titán acorazado, y Falco, el titán mandíbula. El poder titán restante es el hembra que posee Annie, y que estará fuera de combate hasta que ella salga del cristal del cual se encerró o alguien la saque. Y esta fue la explicación. Me gustaría que comenten aquí abajo cuál es su poder titán favorito y qué esperan de la cuarta temporada de Attack on Titan. Si les gustó este video, suscríbanse, activen la campanita, compartan y den su like para más. No olviden seguirme en Instagram, donde subo lo más reciente, y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.